esta mañana me levanté y vine a la cocina a buscar un poquito de conflay y me acordé que el conflay es magnético si no me creen les voy a enseñar lo primero que tienen que buscar es un imán como este que está aquí vas a conseguir un platito y le vas a echar agua un cantito de conflicto y lo vas a poner encima del agua luego coges un magneto y vas a hablar el conflicto hacia donde ti ves como lo estoy hablando con el imán me encontré y ven donde mí lo que pasa es que el conflicto tiene hierro y como ustedes saben el hierro es magnético si lo pones un imán el imán va a traer ese hierro que tiene el conflicto y se va a acercar al imán y lo vas a jalar un poquito así que la próxima vez que vayas a desayunar algún conflicto checa el por ciento de hierro que tiene consiguiente un imán y mira a ver si te salió el cambio como siempre si te gustó el vídeo recuerda darle like y suscribirte a mi canal para que tengas tu dosis de ciencia diaria